Representantes de la División de Gestión de la Red Asistencial, además del nuevo director del Servicio de Salud de Antofagasta, vinieron al Hospital de Calama a conocer el diagnóstico de lo vivido el año 2020, pero también a presentar las proyecciones para este 2021. Hemos hecho una visita en terreno a la región, particularmente al Hospital de Antofagasta, la Dirección de Servicio y el Hospital Carlos Sisterna de Calama. Y el objetivo de esto es ir revisando y acompañando a los equipos en cuanto a la respuesta a la pandemia. En ese sentido hemos tenido varios cambios desde el punto de vista del módulo de gestión, de la atención de los pacientes, y también obviamente siempre tenemos oportunidades de mejora y el objetivo de esto principalmente es ofrecerle a los directivos de los distintos establecimientos, en conjunto con el director de servicio recién asumido, la oportunidad de coordinar cualquier transferencia de equipamiento o de algún otro tipo de recursos que se pueda requerir para mejorar la atención de nuestros pacientes. Un balance positivo por parte de la Dijera y también acciones que vendrán desarrollándose en el futuro en busca de seguir mejorando la salud local y nacional. Es una situación todavía compleja en el país, pero que la hemos salido llevar con la altura y con la unión de un equipo de salud que ha tratado por todos los medios de hacer muy bien las cosas. Yo quiero felicitar también a los funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Sisterna de Calama porque siendo una zona más aislada del país, a más de 2.000 metros de altura, con las complicaciones que las conectividades se nos generan, han puesto todo a su disposición, no se han guardado nada y han podido atender a toda la comunidad de la provincia del Loa. Créanme que es un orgullo, es una satisfacción poder contar con personal comprometido, el personal que también nos vino a apoyar, las clínicas, el Hospital del Cobre, es decir, todo lo que se pudo hacer incluyendo la atención primaria, la tecnología que tiene este hospital, que es uno de los más modernos de Chile, ayudó mucho también a poder sobrellevar y a poder atender de mejor manera a los pacientes. La experiencia siempre nos va a decir que pudimos siempre hacer o entregar más. Creo que está más que demostrado que nuestros funcionarios hoy día son héroes de la patria. Fue el director el que tomó en consideración estos aspectos, ya que también se busca seguir trabajando en torno a aquellas temáticas que el 2020 no se pudieron cumplir, entendiendo que la pandemia continúa. Los desafíos para este año son seguir trabajando en conjunto, darle esfuerzo o reforzar el buen trabajo que han hecho nuestros funcionarios y trabajar alineados con las directrices que nos da el Ministerio y el Servicio de Salud. Diversas proyecciones para un 2021, pero tomando en consideración que el COVID sigue siendo un aspecto preponderante dentro de la salud. En este país, 213 casos nuevos en la región de Antofagasta, en donde en Calama se registraron 70, mientras que en San Pedro de Atacama, 2.